hola buenas a todos les estoy subiendo este video para decirles que murió el camarón de mi hija camarón azul este es el acuario de mi hija ya llevaba con el camarón como un año y un poco más y pienso yo que sea de viejo porque hasta hace unos días estaba todo bien y hoy apareció muerto ya tiene un año y algo, un año y tres, cuatro meses, algo así más o menos este es el acuario de mi hija creo que nunca se los había enseñado por eso porque no es uno de mis acuarios es el de ella que quiere tener sus peces y ahí tiene los animalitos que ha querido tener unas tetras hay dos hembras de beta hay tres peces gatos y como tres coridoras albinas bueno esto es lo que le quería mostrar falleció el camarón azul ya tenemos que sacarlo y andando como dicen la gente para el cielo de los camarones bueno me despido chao hay dos y y y y y y y y